Carlos, entonces, ¿qué te aporta Desplay Cirona y el sistema? Pues desde que empecé a colaborar con Desplay Cirona, lo primero es que me permitió entrar de lleno en el flujo digital, que era algo necesario. Y después con Isla BMC XL, desde el principio pudimos aportar restauraciones con gran estética, con calidad y con rapidez, llegando a dar incluso servicios chairside a las clínicas, pudiendo proporcionar una solución en el día, con calidad y rapidez, por lo que agradece a los pacientes el tener su sonrisa arreglada en poco tiempo, en un plazo breve. ¿Y a ti qué te aportó la incorporación de Isla BMC XL5 y la incorporación del flujo digital? Pues la Isla BMC XL5 aportó mucho en el tema de materiales, en el tema de calidades, exactitudes y lo que dijiste recién, repercute todo en el paciente, que es el que va a llevar el producto que estamos fabricando nosotros. Gracias por ver el video.